En el PRI estamos abiertos a discutir en su momento la posibilidad de hacer alianzas con otros partidos, si eso es para bien de la sociedad y con el ánimo de frenar el absolutismo de Morena y de Andrés Manuel López Obrador y sus aliados. Pero en este momento no es la principal prioridad y preocupación de los PRIistas. Nos preocupa la salud, la seguridad y el empleo de los mexicanos y de los duranguenses. Las alianzas que se están tejiendo entre Morena, el PT y el Verde están adelantando los tiempos electorales. El presidente ya anda en campaña. Y por otro lado el PAN que llamó e invitó al PRD y a Movimiento Ciudadano, también enganchados en esa estrategia del presidente para adelantar los tiempos y meternos en su juego. Los PRIistas en este momento no vamos a participar en ningún tipo de negociación. Esperaremos a que se superen cuando menos estos meses de junio, de julio, para que podamos estabilizar la pandemia, podamos retomar el salir a las calles con tranquilidad y el poder controlar los índices de desempleo que está empezando a haber. Una vez superada la crisis sanitaria, en su momento, nos sentaremos con todos los actores que haya que platicar y buscaremos alianzas que sean en beneficio de la gente, no en obsesiones o pasiones personales. Y en eso estamos y en eso vamos a hacer. Sí hay posibilidad de que las hagamos, sí, con qué partido, con el que sea, con el que convenga, con el que en su momento haya que hacerlas. Pero no es el momento. Ahorita hay otras preocupaciones más importantes. Hay que atenderlas y resolverlas y luego vamos a lo político.